Muy buenas noches damas y caballeros sean todos bienvenidos a este evento denominado con música andina colombiana celebramos nuestra independencia enmarcado dentro del proyecto de divulgación, promoción y salvaguarda de las expresiones artísticas, culturales, gastronómicas, folclóricas y feriales del departamento de Santander. Agradecemos de manera especial su presencia en este evento cultural. Les saludamos con sentimiento de patria ya que celebramos hoy nuestra independencia y que mejor que hacerlo con música nuestra. El gobernador de Santander, General de Retiro, Juvenal Díaz Mateus, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, en cabeza del señor Tomás León Mendoza, abrieron la convocatoria Apoyo, Estímulos e Incentivos para Eventos Culturales. En el día de hoy vamos a tener esa grata presentación del Grupo Honest de Colombia con la dirección del maestro Julio César Gómez Moreno. Voy a invitar al secretario de Cultura, al señor Leónel Otero Cabarique, para que nos acompañe acá, para que dé también apertura a este bonito evento. Bienvenido, agradeciéndole ante malo su participación y su colaboración para todas estas actividades artísticas y culturales. Bienvenido, señor Leónel Otero Cabarique. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este concierto que nos regala en la noche de hoy el Grupo Onix de Colombia. Agradecerle de verdad con todo el cariño, con todo el afecto al maestro Julio César, a los maestros que nos acompañan, por hacer que el 20 de julio lo celebremos de esta manera tan bonita, ¿verdad? Y más con la música de ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, de verdad queremos que disfruten esta noche. Bienvenidos y que terminen de pasar una noche muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro secretario de Cultura, el encargo de él es secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Recreación, maestro Leónel Otero Cabarique. El maestro Julio César Gómez Moreno es músico y compositor nacido en Zapatoca. Con su agrupación Onix de Colombia ha sido merecedor de dicho estímulo hoy 20 de julio. Podremos disfrutar de un concierto de música andina colombiana. Gracias al respaldo del señor alcalde Jesús Antonio Acevedo Solano, al señor secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación, maestro Leónel Otero Cabarique, quien se ha dirigido a ustedes anteriormente. Con todo esto estamos listos para dar inicio al concierto. Con música andina colombiana celebramos nuestra independencia. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!